Y a meses del inicio de la pandemia del COVID-19 se ha autorizado la aplicación de varias vacunas para contrarrestar dicha enfermedad. Pero, ¿qué efectos secundarios están ocasionando? Más detalles con Christopher Guevara. Fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, escalofríos o bien náuseas son algunos de los efectos que la mayoría de personas han experimentado al inocularse con vacunas anti-COVID. Esta enfermedad que ha terminado con la vida de millones de personas ha motivado a las farmacéuticas a desarrollar vacunas para hacerle frente. Todas las vacunas autorizadas son extremadamente eficaces a la hora de evitar los casos graves de COVID, ya que previamente fueron evaluadas en miles de participantes de ensayos clínicos. Hasta la fecha, los sistemas implementados para monitorear la seguridad de las vacunas han detectado solo dos tipos de problemas de salud grave después de la vacunación, ambos poco frecuentes. Hablamos de la anafilaxia y el síndrome de trombosis. Comencemos con la vacuna Sputnik V, pues se conoce según datos de la OMS que produce gripe, dolor de cabeza y reacciones en el área del brazo donde se inyecta. En el caso de Pfizer y Moderna, los efectos adversos más frecuentes son el dolor en el área de la inyección, fatiga o sensación de cansancio, cefalia, mialgias y escalofríos. Y en algunos casos de personas inoculadas con Moderna han presentado problemas cutáneos cercana al área inyectada. Ahora bien, en algunos países se ha suspendido temporalmente la vacunación con AstraZeneca, al detectarse casos de trombos en pacientes a los que se le había inoculado con la vacuna. La vacuna de Johnson & Johnson, dos días después de su aplicación, podría presentar cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular o bien escalofríos. Además, la FDA ha encontrado casos de trombos entre los millones de vacunados, casi todos en mujeres jóvenes. En algunos informes se han notificado que algunas vacunas como Pfizer y Moderna han generado casos de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos, con más frecuencia después de recibir la segunda dosis. Sin embargo, la recomendación según los especialistas es inocularse con la vacuna con la que el país esté trabajando a cada grupo poblacional. Christopher Guevara, Acción 10.